¡Vámonos, ven! Que se celebraba el Lázaro del Coyote Fiesta bajo los rostes, cantando en el Coyote Quintan con el chote, cuando lloró el Coyote Cuando lloró el Coyote, cuando lloró el Coyote Cano dio su hitote Hoy se casó el Huicla Coche Con un rega famosa La boda celebraba Años no rumorosa La boda celebraba Años no rumorosa ¡Ey! ¡Vaya no, venga! Ya está verde y destraba Cuando llego a su pilote Escapando en el estrabo Cuando llego a su pilote Viniendo de su marcado Roto al joven o'combrado Comprado a su fruto de vero Hasta su hijo o'sobrero Hasta su hijo o'sobrero Y le llego a su compañero ¡Vaya no, venga! 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 Con un rega famosa La boda celebraba Años no rumorosa La boda celebraba Años no rumorosa ¡Vaya no, venga! ¡Vaya no, venga! ¡Vaya no, venga! En el camino, en la vida de losa, en la mano 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 de losa. Hoy se casó el güey de la coche. ¡Uy! Un saludo para todos ustedes, recién más acompañados, entonces seguimos, seguimos con más música y seguimos bailando, seguimos bailando, seguimos bailando, seguimos bailando, seguimos bailando, seguimos bailando, seguimos bailando. Un saludo para todos ustedes, recién más acompañados, seguimos bailando. Un saludo para todos ustedes, recién más acompañados, seguimos bailando, seguimos bailando, seguimos bailando, seguimos bailando, seguimos bailando, seguimos bailando, seguimos bailando. Un saludo para todos ustedes, recién más acompañados, seguimos bailando, seguimos bailando, seguimos bailando. Un saludo para todos ustedes, recién más acompañados, seguimos bailando, seguimos bailando, seguimos bailando, seguimos bailando, seguimos bailando, seguimos bailando, seguimos bailando. Un saludo para todos ustedes, recién más acompañados, seguimos bailando, 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 Gracias por ver el video.